Al Coley acogerá este domingo el 33º Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Este certamen, que reúne cada año a más de 10.000 personas, contará en esta edición con 33 grupos, de los que 17 proceden de la Alpujarra, Granadina, y 16 de la Almeriense. Esto significa que más de 600 personas subirán al escenario para revivir la música y el folclore tradicional. Los participantes son grupos no profesionales que interpretarán temas y bailes acompañados por instrumentos tradicionales. Esto, entre todos, tenemos que seguir potenciándolo y hay cosas que nunca se pueden perder. Estas son nuestras costumbres, algo que es muy nuestro, muy nuestro, y algo que entre todos, entre todos, tenemos que ponerlo cada día en más valor. Crear ambiente, darle vida a un municipio, darle estabilidad a un municipio y poner en valor la provincia de Armería. Durante el fin de semana se llevarán a cabo actividades lúdicas y culturales, entre las que destaca la Feria de Artesanía y Productos Alpujarreños, en la que participarán más de 20 empresarios de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!